¡Suscríbete! Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Lo que usted me negó, me llegó por montón El amor que pedí, quedó en bolsillo roto Tú me negaste todo, y mira lo que pasó Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar ¡Suscríbete! Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Lo que usted me negó, me llegó por montón El amor que pedí, quedó en bolsillo roto Tú me negaste todo, tú me negaste todo Y mira lo que pasó Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!